Este fin de semana vamos a celebrar nuestro sexto Festival del Curil. Entre algunos de los productos que se van a poder encontrar en el Festival del Curil, estaríamos hablando de la pupusa de Curil, estaríamos hablando de la lasaña, tamales de Curil, pastelitos de Curil, la pizza de Curil. Desde Puesto del Triunfo, desde la terminal turística El Malecón, le traemos la única pizza de Curil. El domingo 31 se va a elaborar el coctel de conchas más grande del mundo, con alrededor de más de 15.000 conchas, donde los turistas van a poder degustar completamente gratis de este coctel. Un coctel que es único a nivel mundial, el de conchas, y el otro que hay es el de Colombia, que es de camarones, pero de El Salvador es el único de conchas a nivel mundial. algunos productos nuevos, como el coctel de mango Curil. Sí, les hacemos una atenta invitación para que puedan llegar al Sexto Festival del Curil, a disfrutar de una gran variedad de platillos y de la mejor gastronomía de la zona oriental, también para poder disfrutar de viajes en lanchas, paseos en kayak, en la bicicleta también acuática que está en Puerto del Triunfo, y una infinidad de actividades que vamos a tener en marco del Festival del Curil. ¡Gracias!